Dos semanas y pico que no tengo nada de agua. Y en las otras calles, para allá abajo, en las otras calles, mandan agua. Y a nosotros nada. Ustedes pueden ver todas las barricas vacías que hay y todo. Y necesitamos lavar, necesitamos todo. Ellos pasaron por aquí y el señor se iba riendo y que no le pusieran asunto. La denuncia fue hecha por residentes en el sector Santa Ana, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quienes reclaman el servicio de agua potable. No hay agua, no puedo hacer ni una sopa, nada puedo hacer, ni desayuno, ni nada. Tengo el papá mío, inválido, que no puedo caminar tampoco, no puedo caminar y no puedo cocinar por eso, porque no hay agua. Y yo tengo más de dos años que no veo agua. Ahora, si un vecino le llega algo de agua, por una hora, quizá, o 20 minutos, quizá me regala dos cubos de agua. Pero, mingo, ahora mismo, mingo, ve esta reunión de gente aquí, está bien, abre la llave. Pero tú sabes qué hacer, que quizá la abra por 15 o 20 minutos, la sierra, como una burla. Mira, ahorita pasó hoy por ahí como burlándose de uno, porque uno estaba sacando la barrica. A pesar de numerosos llamados al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado y Napa, la problemática persiste sin respuesta alguna. Fíjate, lamentablemente, esta situación es triste, que no es una ni dos veces que ya hemos denunciado por esta vía, por todos los medios, en las reuniones. Hemos hecho hasta lo imposible. Yo soy la persona que creo que hablando se pueden lograr las cosas, pero ya yo también creo que estoy entendiendo la desesperación de mi vecino, porque no están dando esa noción, que se haga un movimiento, hasta que se pueda, así hasta desorden, porque lamentablemente es una burla lo que tienen los operadores de este servicio aquí. Advierten los residentes en el sector Santa Ana, de este municipio de San Francisco de Macorís, que no descartan la posibilidad de lanzarse a las calles si Napa no le envía el agua potable. Para NTN Report, Giovanni Paulino.